No lo puedo creer, que mierda, estuvo tan cerca, la verga La verga, no puedo creer Pues nada, muy buenas a todos, aquí titulo comentando en un nuevo video Un nuevo gameplay, no, de minijuegos Esta página fabulosa que, bueno, yo, yo la jugaba mucho cuando era, cuando era chiquito, no, cuando era niño Incluso a veces iba a las casas de mis amigos, solo para que jugáramos esta página Tiene miles de juegos Si mal no recuerdo, cada día o cada día, o algo así Subían nuevos juegos, si siguen con esa temática, no quiero ni imaginarse quién están sus juegos allá ahora Quiero enseñarles unos cuantos, ¿no? Si se vuelve una serie de videos, vamos a seguir enseñando Hoy les enseñaré uno, un especial, que me gustaba mucho jugarlo Bueno, se los mostraré, vamos a ello Bueno, este juego, este minijuego, se llama Prink of Alienity Este fue hecho por Cerulo, si Cerulo Bueno, Gran Cerulo, no sé Pero dice que fue hecho, miren eso, en el 9 de abril del 2005 No tiene mucha puntuación, porque carece, la verdad es que la historia es muy corta Los gráficos son algo malos Pero se ganó tanto el aprecio de la gente que tuvo bastantes secuelas Aquí se pueden ver, ¿no? Aquí está el 2 Este, este, no, este es el 3 Este es el 4 Y este creo que es la parte 2 Sí, sí, así es Sí, tuvo parte 2 Todos eran muy buenos, pero tenían los mismos problemas, ¿no? Era muy corto y tenían bajos gráficos Fue hasta, creo que hasta entre el tercero y cuarto Y la segunda parte que tenía mejor Hagamoslo más grande Oh, sí, se hizo más grande Bueno, empecemos Vamos a ello Esto es como la historia, ¿no? Dice Hace dos días, mientras viajaba de regreso a mi hogar Después de haber sido liberado Sirviendo al puesto durante 5 años De la United SS El ejército, no sé qué es SS El ejército en el planeta Marte En mi retorno a la Tierra Recibí una señal de una frecuencia desconocida Wow, cuando la animación flash de paint Y el sonido fuerte aparecen Es porque las cosas se ponen más serias, ¿no? Tu galaxia es nuestra Resístete y perecerás Si, veamos Wow, miren esos gráficos Miren, es que se nota tanto que está hecho en paint Aquí hasta se sale un poco de loco Dice Los alienígenas están intentando esclavizar a la raza humana Y yo soy el último hombre que queda Que tiene el poder para detenerlos Bueno, intentémoslo, ¿no? Oh, Argentina Oh, Argentina Ehm Con agachos, salto, disparo y... Vamos Oh, aborzamos la nave Este es el objetivo Monstruo Monstruo Vamos Wow, es un poco fácil matar a los... Monstruos Estos tengo, miren Esto es sangre, pero... Pero ni Dragon... Dragon Ball Super, ¿no? Miren, increíble Wow Sí, me acuerdo de este tipo Me acuerdo bien de ti todas las veces que me... No Me mataste Casi, casi, casi Casi, casi Ay, 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 ay Ah, no, no, no Aquí tengo que pasar por... Vamos 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 Aquí ya puedo avanzar... Y vamos corriendo Vamos, vamos, vamos Wow Muerte Uh-huh Lo logré No, no, no Tranquilo, tranquilo Wow Lo logré Lo logré Muere, muere, muere Listo, 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 listo No pasa nada Vamos Muere Sí, listo, lo hacemos Uh, demonios Este se pone cada vez más chungo, ¿no? Uf Esto es... muere Ah, estoy como no... Ah Demonios Maldición No No Ah, no puedo Está... exacto la... el... encima No Malditos No He muerto No puedo creerlo No lo puedo creer Que mierda Estuvo tan cerca La verga La verga no puede ser Muy bien ¡Sara puta! No puede ser No, hombre La puta Vuelve La puta Luco No Vuelve ¿Vuelve No 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 hoy si maldito hoy si muere 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 si ahora no la debo cagar aquí verga 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 no mierda o mierda lo logré toda la verga al fin pasen ya goles la verga bueno avancemos joder qué 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 es ese ruido la verga qué es ese ruido granada todos saben que en un juego manda huevo tú y tu moco me pela a la verga no 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 moriste de mierda Muere Se murió Muere A la verga, andate Puto ¿Y ahora qué? Dice que debo Llegar una granada allí ¿Qué, qué, qué, qué? Ah, debo escapar Vámonos pues Ah, la chingada Wow, miren cómo pasa el tiempo Me quedan 700 segundos 200 segundos ¡Maldita! Estos tipos no tienen corazón No, no, no Vamos ¿Qué es esto? Wow Oh, Dios La nave cae Alá, pero qué explosión Oh Buen trabajo, soldado Em, gracias Y quedé vivo Después de eso y... Oh, se acabó Bueno, espero que les haya gustado este juego Ah, qué estrés me ha causado Pero bueno Pero bueno Nada, me quedé muy bien Joder Sí, adiós Bueno, eso fue todo por este gameplay Espero que les haya gustado Deben visitar esta página www.minijuas.com Es muy bueno, la verdad es muy muy bueno Denle like Denle like al video Y suscríbanse Compártanlo con sus amigos Para que siga haciendo videos como este Bueno, nos vemos hasta el siguiente video Chao Chau